Trabajar fuerte, muy fuerte, disciplina, sacrificio, constancia, nada he regalado en la vida, nada he regalado en la vida. No me digas, Marte Maluma baby, bebe, 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 bebe. Cántala conmigo si bien. Me besas tu novia, me pasas en el trago, me cagas en el party, siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía, tú no la vivas, si te molesta pongo a la mía. Así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, el tonto me tiene y por eso me invita.